¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a dar un paseo en el autobús de Halloween Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van ¡En Halloween! ¡Tú hizo un truco! El fantasma en el autobús hace pum, pum, pum Pum, pum, pum El fantasma en el autobús hace pum, pum, pum ¡En Halloween! ¡Cuidado con los fantasmas! La bruja en el autobús hace pi, pi Jiji, 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 jiji La bruja en el autobús hace jiji, jiji en Halloween ¡Soy una bruja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay zombies en todos lados pasándola bien Pasándola bien, pasándola bien Hay zombies en todos lados pasándola bien En Halloween Los monstruos del autobús hacen rau, rau, rau Rau, rau, rau Rau, rau, rau Los monstruos del autobús hacen rau, rau, rau En Halloween Los piratas del autobús hacen ajoy, ajoy, ajoy Ajoy, ajoy, ajoy Los piratas del autobús hacen ajoy, ajoy, ajoy En Halloween ¡Ajoy, piratas! El murciélago del autobús hace flap, flap, flap Flap, flap, flap Flap, flap, flap El murciélago del autobús hace flap, flap, flap En Halloween Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van En Halloween En Halloween Es Halloween ya ¿De qué te disfrazarás? ¿Fantasma, bruja o qué? Elige tu disfraz De murciélago Volando arriba voy Yo fantasma soy Y un gran susto doy En Halloween, en Halloween Gritarás sin fin Es Halloween ya ¿De qué te disfrazarás? ¿De zombie, monstruo o calabaza? Elige tu disfraz Quiero calabaza Naranja y redonda es Y yo seré un zombie ¡Cuidado! En Halloween, en Halloween Gritarás sin fin ¡Es Halloween ya! ¿De qué te disfrazarás? ¿Vampiro, esqueleto o pirata? Elige tu disfraz Elijo ser vampiro Te asustaré O puedo ser un pirata ¡Ahoy! En Halloween, en Halloween Gritarás sin fin En Halloween, en Halloween Gritarás sin fin ¡Ja, ja, 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 ja! Biggaboo, Es Halloween Fantasmas te harán gritar Monstros tú encontrarás Biggaboo, Es Halloween Pikabu es Halloween, hay murciélagos aquí, no te dejarán dormir, Pikabu es Halloween. Es Halloween ya, dulce o truco habrá, entra en esta casa, nadie aquí te comerá. Es Halloween, sí, aquí quieres jugar, pocos pocos soy la bruja, mírame volar. Pikabu es Halloween, fantasmas te harán gritar, monstruos tú encontrarás, Pikabu es Halloween. Es Halloween ya, aquí esqueletos hay, momias van envueltas y hay arañas en slime. Es Halloween hoy, en todo el territorio, telarañas pegajosos es aterrador. Pikabu es Halloween, fantasmas estarán gritar, monstruos tú encontrarás. Pikabu es Halloween, Pikabu es Halloween, hay murciélagos aquí, no te dejarán dormir, Pikabu es Halloween. Mmm, ah, cariño, veo muchos monstruos por aquí, ¿y tú? Oh sí, tienes razón, los veo. Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya. ¡Cuidado! Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya. ¡Tan tenebroso! Un fantasma soy, bastante aterrador, todos me conocen. El Halloween, el Halloween, me hace feliz. Soy un esqueleto y me gusta bailar, muevo bien los pies, ¿lo ves? El Halloween, el Halloween, me hace feliz. Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya. ¡Es Halloween! Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya. ¡Es Halloween! ¡Cuidado con los monstruos! Una bruja soy, terror a todos doy, ¿puedes verme? El Halloween, el Halloween, me hace feliz. Yo soy un zombi, me muevo bien, te comeré a ti El Halloween, el Halloween me hace feliz Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya ¡Es Halloween! Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya ¡Es Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Escalowinja! 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 ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y los demonios están aquí! Los zombies salen, lento van, hombres lobo, aullar, 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 la bruja se enoja, se va a volar, monstruos ruñen, brau, 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 es Halloween ya, ¡Escalowinja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La sombra baila adelante y atrás, una calabaza sonriente va, la noche llega y negra está, ¡es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya es hora de volver a casa, nos vemos el próximo Halloween, ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! De noche caminar, monstruos encontrar, nos escuchamos, aquí están, y los puedes escuchar, fuerte pisarán, como monstruos. ¿Dónde están? El miedo llegó Temiendo estoy yo Valiente seré En monstruos no creeré Valor debes tener Y nunca temer Nada nos va a asustar ¡Ah, fuiste tú! De noche caminar Monstruos encontrarlos Escuchamos, aquí están Esos ojos de allá ¿Cuánto miedo dan? Gatos en la oscuridad ¿Dónde están? El miedo llegó Temiendo estoy yo Valiente seré En monstruos no creeré Valor debes tener Y nunca temer Nada nos va a asustar ¡Ah, es gracioso! ¡Ah! De noche caminar Monstruos encontrarlos Escuchamos, aquí están ¡Ey! Esa sombra ves Creciendo cada vez Puedo verla ¿Dónde está? El miedo llegó Temiendo estoy yo Valiente seré En monstruos no creeré Valor debes tener Y nunca temer Nada nos va a asustar ¡Ay, bobo! Realmente me asustaste Ve a calabaza Sale de ese bote La luna es blanca Cambio ¿Quién es esa niña? Tras el cráneo en llamas El reloj suena raro ¡Qué horror! ¡Atentos hoy! ¡Tik, tok! ¡Tik, tok! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Muchas sombras hay! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Preparado estás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Terror habrá! ¡Cuidado! Creo que están detrás de mis golosinas La niebla espesa está La niebla espesa está El miedo sientes ya Hay monstruos ocultos por todo el lugar La luna se ocultó El miedo ya llegó Lobos y vampiros Verás Vas a gritar ¡Tik, tok! ¡Tik, tok! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Muchas sombras hay! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Preparado estás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Terror habrá! ¡Feliz Halloween!